Estamos con Fernando Zubillaga, presidente del Congreso CREA, que se va a realizar en un lugar nuevo que va a tener la Ciudad de Buenos Aires como centro de convenciones, donde era el centro municipal de exposiciones, digamos para que la gente se ubique al lado de la Facultad de Derecho, en el Congreso que se va a realizar 14, 15 y 16 de septiembre del 2016. O sea, ya están proyectando un 2016 más activo, con una apuesta fuerte, en un nuevo escenario con cambio de gobierno y con el honor de que muchos miembros del movimiento CREA estén en lugares expectantes de la toma de decisiones del nuevo gobierno de Mauricio Macri. Sí, buenas noches. En realidad nosotros ya habíamos lanzado el Congreso, no lanzado, pero se empezó a pensar en Congreso en mayo de este año, y bueno, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero bueno, la verdad que sí, un poco este nuevo cambio de aire se nota en todo el país, el lanzamiento del Congreso que fue hace un par de semanas, vinieron todos los presidentes del interior de toda la Argentina, y ya se notaba un ánimo distinto, ganas de... no había pasado nada, no había pasado nada económicamente todavía, pero que, bueno, las expectativas eran totalmente distintas, otras caras, y ya la gente pensando para adelante, así que estuvo, me parece que es... más allá de que estas posibles medidas pegan de diferentes formas de acuerdo al sector o a la parte del sector que hablemos, ¿no? Claro, bueno, el Secretario de Agricultura, Ricardo Negri Hijo, ha trabajado muchos meses ya en, digamos, en el centro de ideas del nuevo gobierno, tratando de pensar las mejores políticas para desarrollar en esta nueva etapa. Eso seguramente va a reflejar todas las inquietudes del movimiento CREA a través de los años, así que bueno, para ustedes es una especie de garantía de que van a sentirse representados. Sí, yo creo que Negri va a tener... tiene la capacidad de mirar toda la torta, así que nada, los miembros CREA somos uno más en el paquete de... en el paquete, en el grupo de productores del país, y seguramente él va a tener las herramientas que... tiene las herramientas para usar en estos casos. Lo que me parece que nosotros debemos ser cautos y no debemos esperar que las cosas se solucionen un día para el otro. Tenemos que tener paciencia, sobre todo parte del campo, no a todos las medidas nos van a afectar de la misma forma. Hay que estar tranquilos y pensar que hay que tener paciencia y darle un poquito de aire a esta nueva gente para que se acomoden y que puedan mirar la cantidad de problemas que tiene la Argentina. Y que bueno, nosotros somos un sector importante, pero somos también uno más dentro de la Argentina y también hay que pensar desde ese punto de vista, no solamente de nosotros. ¿Y la temática del Congreso que se va a realizar en septiembre del año que viene, ¿ya la están definiendo o están esperando que fluya un poco las nuevas medidas que esperan del Gobierno para después ver qué proyectan para septiembre del 2016? No, nosotros como... Nuestros congresos son cada tres años, así que siempre estamos mirando el largo plazo. Lo que intentamos con los congresos es poner una bandera a tres años, en largo plazo, y esa bandera nos ayuda a fijar un poquito el rumbo. Pero siempre son cosas que... Son eventos que no están cruzados por la coyuntura. Entonces, este congreso para el año que viene, el lema es la re-evolución de las empresas, de la empresa, que es un poco de evolución y re-evolución. Entonces, nosotros creemos que necesitamos, las empresas necesitan una revolución, un shock para poder generar un mayor desarrollo de la Argentina, mayor desarrollo sobre todo en el interior, que podamos tener una... Lo que le falta a la Argentina son empresas. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de empleo público que tienen las provincias en el interior, y que uno dice, bueno, hay empleo público por demás, bueno, lo que tenemos que generar ahí son empresas para que ese empleo sea privado y que esas empresas ganen dinero. Y que la gente se entusiasme a trabajar en un empleo privado que quizá tiene más responsabilidades, más exigencias, pero también más beneficios. De acuerdo, sí. Nosotros también como que... Es un poco volver a instalar, o no olvidarnos, de que en realidad las empresas están hechas para ganar dinero. Parece que estos últimos 15 años, hablar de ganar dinero era una ofensa y que los empresarios eran todos delincuentes. Y en realidad necesitamos más empresas, necesitamos más empresarios, necesitamos gente que invierta y que arriesgue. Y bueno, para eso estamos los empresarios. Entonces me parece que este Congreso lo que va a intentar es darnos una mano desde ahí, abrirnos un poquito la cabeza, no solamente pensar que las nuevas empresas o las empresas que ya están actualmente en existencia tengan que cambiar mucho solo con la innovación, la innovación es algo que va a cruzar el Congreso todo el tiempo, las empresas no solo van a cambiar por la innovación, estamos viendo, pensando cómo van a ser las empresas del futuro. La verdad que cuando empezás a hablar con gente de distintos lugares y que empiecen a que vuelan, tienen capacidad de volar un poco más que nosotros, te encontrás con cosas que te llaman mucho la atención. Entonces decimos, ¿cómo va a ser ese futuro? Y nosotros, el trabajo para manejar esas empresas va a ser el mismo que hoy. Yo soy tambero, te he comentado hace un ratito, y hoy el INTA tiene ya un robot funcionando en Santa Fe. Y yo digo, ¿yo tendré un robot cuándo? Dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 15 años. Entonces, la gente que trabaja hoy va a tener que tener capacidades distintas para poder trabajar desde otro lugar. Entonces, ese trabajo del futuro también hay que pensarlo, también hay que pensar, me parece, la parte de educación del futuro, que también nos atrevemos, nos vamos a atrever seguramente a cruzarlo un poquito. A mí me quedó algo que le escuché a Esteban Bullrich hace unos meses, que él dice que el 70% de los chicos que hoy están en la escuela van a trabajar en algo que aún hoy no existe. Entonces a uno le parece loco, pero cuando vos sacás tu teléfono y decís, este teléfono hace 5 años no existía, internet hace 20 tampoco. Entonces, digo, todos esos cambios si siguen a la velocidad que vienen, los cambios van a ser muy profundos, y tenemos que estar atentos a que los cambios no nos pasen por arriba, a que nosotros estemos pudiendo manejarlos. Así que esos son un poco los grandes temas, nos faltan un montón de meses para el Congreso, pero esos son los grandes temas que pensamos charlar en el Congreso. Por último, Fernando, un apéndice en esta nota para el sector tambero, que es uno de los más complicados en esta coyuntura, que espera señales para volver a reactivarse, la leche en el mundo es valorada, ha tenido algunos vaivenes en el precio, pero Argentina tiene mucho potencial, también apuntando al mercado externo. ¿Qué medidas crees que son las más importantes para mejorar puntualmente en el sector lácteo? No, nosotros desde la crea por ahí no hablamos de medidas, sí podemos hablar de escribir los problemas. Hoy tenemos un problema de rentabilidad muy importante en todos los tambos, en los chicos, en los medianos, en los grandes, en cualquier provincia, y las medidas que se están por tomar juegan todas en contra del tambo, que el tambo compra sus alimentos en dólares y vende su producto en pesos, o sea, es como una tormenta perfecta. Si a eso le sumás que el mercado internacional está muy decaído, que hay stocks en los grandes productores mundiales, están llenos de stocks, que China ha empezado a comprar menos, que Rusia casi no compra, entonces es un combo medio letal. Nosotros queremos que la salida en el largo plazo es la mayor producción, eso sí que no hay duda. O sea, tenemos que producir más y mejor y más barato, eso está claro. Ahora, las medidas del corto plazo son muy complejas, son muy complejas porque con todo este combo que te decía... El aumento de los alimentos para las vacas, digamos que por bajas retenciones, podría tener una transición complicada. Correcto. No te olvides que los tamos en general tienen entre el 35 y el 45% de sus ingresos son para pagar alimentos, y esos alimentos están dolarizados y si el dólar se acomoda un poco más arriba y se sacan las retenciones de algunos productos, los productos se nos van a encarecer. Ahora, desde ahí es lo que yo te comentaba de la paciencia, tenemos que ser un poco pacientes, esperar un poquito, pero los tamberos son los que hoy creo que somos los que la estamos pasando de los peorcitos en la cadena, pero bueno, nada, de vuelta, hay que tratar de ser pacientes y ya llegamos hasta acá, y bueno, hay que tratar de pasar unos meses, pero lo que dicen los que saben un poco más de lechería, dicen que va a ser un 2016 bastante complejo. Muchas gracias, feliz 2016. Esperemos que sea mejor que lo que se está pronosticando. Sí, sí, seguramente, y bueno, gracias por la nota y que tengan felices fiestas. ¡Gracias!